Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. La actualidad de este martes nos ha sorprendido con una nueva operación anticorrupción relacionada con los cursos de formación del sindicato de UGT Andalucía. También la provincia de Jaén incluida en la denominada Operación Cirene. Registros esta mañana en las provincias de Jaén, Sevilla y Madrid y detenciones entre los que figuran trabajadores del sindicato y directivos de empresas que hacían facturas falsas para que supuestamente UGT pudiera justificar los gastos en relación con las subvenciones de la Junta para los cursos de formación. Una operación que está desarrollando la unidad central operativa de la Guardia Civil que sigue abierta por lo que no hay datos definitivos aunque sí que podríamos confirmar la detención ya de una persona en Jaén trabajadora de la empresa KND Caronte Nuevos Desarrollos dedicada a la relación de actividades de asesoramiento a terceros y prestación de servicios en materia de formación de recursos humanos, organización y métodos de trabajo, estudios de carácter socioeconómico y de mercado así como ayuda a la comercialización. La operación sigue abierta y no se descartan, como decimos, nuevas detenciones y en crónica de sucesos un hombre ha resultado herido por quemaduras al arder un vehículo en la A44 en el término de Campillo de Arenas ha ocurrido sobre las 8 menos cuarto de la mañana el afectado ha sido atendido en el centro de salud de la localidad por quemaduras en los brazos que ha sufrido mientras intentaba sofocar las llamas del vehículo que en principio parecían no revestir gravedad según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía un siniestro que no ha causado incidencias en el tráfico pero hay más asuntos, hay otros temas que analizamos tras los titulares de hoy En puertas de las vacaciones en las que el sector turístico de nuestra tierra espera hacer negocio hoy martes hemos conocido datos con respecto a las previsiones de ocupación hotelera para los meses de julio y agosto El alcalde de Úbeda, José Robles, se ha pronunciado hoy sobre el vertedero municipal en cuya adjudicación advierte visos de ilegalidad por otra parte ha aprovechado para criticar que toda acción de la oposición a su juicio está encaminada a dañar al equipo de gobierno y conseguir rédito electoral Cartel de lujo para la presente edición del festival Un mar de canciones que acoge Torre Perogil del 3 al 5 de julio Jorge Drexler, Rozalén, El Canca, Mundo Chillón, Los Salideros y Jesús gracias de nada estarán en nuestra tierra junto al humor, el arte y la solidaridad gestos solidarios en Úbeda, el restaurante Al-Ándalus acogía en las últimas horas un taller de restauración destinado a familias en situación de desempleo o riesgo de exclusión social Estamos en puertas de las vacaciones en las que el sector turístico de nuestra tierra espera hacer negocio hoy martes hemos conocido datos con respecto a las previsiones de ocupación hotelera para los meses de julio y agosto Las previsiones son mejores a las del año pasado El verano seguirá confirmando la tendencia de la recuperación iniciada en enero y a falta de confirmar las cifras desde la Asociación de Alojamiento se habla de un aumento en el número de reservas del 5% respecto a los mismos meses del año anterior Aún así, las cifras siguen siendo lejanas y las comparamos con las cosechadas en 2007 El mayor número de pernoctaciones se esperan para el mes de agosto y los principales destinos volverán a ser el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas y las ciudades patrimoniales de Úbeda y Baeza Es un dato positivo, en ello insisten desde el colectivo turístico la Asociación de Alojamientos, aunque el crecimiento que se está experimentando está muy por debajo al que ya registran otras provincias andaluzas de interior cuantificado en un 15% Los motivos, el mal estado de las carreteras y la cada vez mayor presencia de establecimientos ilegales que hacen la competencia a aquellos que funcionan de manera legal El presidente de la Asociación de Alojamientos, José Ayala lamentaba esta realidad y pedía a la Junta de Andalucía más actuaciones para evitar este problema Por el momento, añadía, solo desde Hacienda se está comenzando a sancionar a los alojamientos ilegales que están publicitando sus ofertas a través de Internet El año pasado, la media de ocupación hotelera en la provincia durante los meses de julio y agosto fue del 35% En el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas y Úbeda y Baeza llegaron al 40% El alcalde de Úbeda, José Robles, se ha pronunciado esta mañana sobre el vertedero municipal en cuya adjudicación advierte visos de ilegalidad Por otra parte, ha aprovechado para criticar que toda acción de la oposición a su juicio está encaminada a dañar al equipo de gobierno y conseguir rédito electoral Sobre el tema del vertedero, ha criticado que algunos grupos de la oposición se pronuncien de una determinada manera en el Pleno y de otra fuera de él Se ha referido a iniciativa popular uvetense que, dice Robles le han mandado un escrito apoyando sus palabras Eso, dice, es un gesto, pero donde hay que apoyarlo es en el Pleno Ayer, a este respecto, se convocó a la Junta de Portavoces para que se llevaran a Pleno tres puntos en el orden del día Entre ellos, la clausura del vertedero y la consulta al Consejo Consultivo de Andalucía para averiguar si puede ser nula una adjudicación que ya tiene según se desprende de los informes técnicos, dice el alcalde visos de irregularidad Consultar al Consejo Consultivo de Andalucía porque claro, en este caso, cada vez que estamos escarbando más y cada vez que se está profundizando en los informes técnicos nos estamos dando cuenta de lo que ya preveíamos que este proceso de adjudicación pues desde luego, cuanto menos, es algo irregular Entonces, ahora existen unos informes todavía mucho más contundentes y bueno, pues vamos a consultar y vamos a orientarnos también porque parece ser que puede ser que esta adjudicación sea nula de Pleno Derecho Entonces, ante esa gravedad y ante esa posibilidad luego vamos a tener esa consulta al Consejo Consultivo para ver qué puede pasar Ha aprovechado para criticar la actitud de los grupos de la oposición mientras el equipo de gobierno hace todo por el bien de la ciudad y aseguraba Robles sin buscar rédito político ni electoral el resto, ha dicho incluyendo a todos los grupos de la oposición hacen todo lo posible por dañar al equipo de gobierno y con tintes electoralistas En este sentido, el alcalde no va a tolerar determinados comportamientos, ha aseverado Se refería así al comportamiento de algunos grupos políticos ayer en la Junta de Portavoces ha calificado de lamentable que miembros de la oposición salgan de una reunión con supuesto carácter confidencial y aireen de determinadas maneras los hechos a los medios de comunicación Lo he dicho muchas veces, todo no vale en política y por lo tanto este equipo de gobierno, este alcalde no va a tolerar en absoluto bueno, pues algunas actitudes de algunos miembros de la oposición concretamente ayer se están virtiendo cosas que a mí me sorprenden pero lo que está claro es que no todo vale en política, este alcalde no va a tolerar en absoluto ni insultos, ni amenazas, ni intentos de nada porque eso podrá valer con otra gente desde luego con este equipo de gobierno y con este alcalde no vale por lo tanto hay que seguir, bueno, pues los derroteros democráticos nos gusten más o nos gusten menos Lo que me parece también muy lamentable es que es algo que debe de quedarse en el seno de una Junta de Portavoces es una comisión porque lógicamente en cualquier administración pública se debaten cosas con carácter interno falta tiempo a los miembros de la oposición para salir de esa reunión supuestamente con carácter confidencial para de momento salir a los medios a contar no sé qué cosa a contar no sé qué cosa Por otro lado, respecto a Endesaú, la fecha prevista para el contencioso es como les venimos contando el 7 de octubre el tiempo, dice el alcalde, le ha ido dando la razón Lo que sí está claro, que el tiempo me ha ido dando la razón y lo que sí está claro es que no podíamos subrogar de manera automática a los trabajadores al ayuntamiento por lo tanto hay que esperar la decisión final del juez y bueno, pues poco a poco se van confirmando todo aquello que yo había dicho hace ya varios meses por lo tanto el hecho de que los trabajadores ya puedan disfrutar de sus prestaciones no es algo novedoso a mí me gustaría que el portavoz de los trabajadores bueno, pues enseñara esa orden que ha dictado el juez o esa sentencia que parece ser que ha hecho entonces, bueno, pues entonces lo creeríamos porque simplemente la situación está exactamente igual que estaba hace unos cuantos meses cuando algunos de los trabajadores pues bueno, pues en un ejercicio de creer a lo que el alcalde decía pues se dirigió a los servicios de desempleo y simplemente cobró sus prestaciones desde el 1 de enero y bueno, pues está cobrando sus mensualidades hasta que finalmente el juez decida lo que tenga que decidir unas declaraciones estas que hacía Robles en la presentación de un nuevo vehículo que se suma a la flota de protección civil aumentando así su operatividad una réplica del vehículo con el que se dotó hace poco al cuerpo de bomberos un automóvil de segunda mano en el que el ayuntamiento ha invertido 12.000 euros un precio asequible y aceptable para esta ciudad ha señalado el alcalde una adquisición que se enmarca en la completa renovación de esta flota que se ha realizado a fin de mejorar y actualizar las dotaciones de este cuerpo de seguridad en breve ha anunciado veremos cómo se inician las obras de ampliación de las dependencias de protección civil Seguimos hablando de infraestructuras las obras para el carril viceintermunicipal entre las ciudades de Ueda y Baeza programadas desde la Junta de Andalucía podrían comenzar en las próximas semanas toda vez la mesa de contratación ya se ha reunido y ahora se están corrigiendo deficiencias en los proyectos presentados Así lo señaló el delegado territorial de Fomento Juan Antonio Saez Mata en una visita reciente a Ueda avanzando además que para esta semana estarán en condiciones de proponer una resolución con la empresa adjudicataria por lo que las obras podrían empezar en menos de un mes una infraestructura que supondrá según la Junta un revulsivo para los habitantes de la zona que podrán hacer uso de una vía adecuada para moverse en bicicleta de forma saludable como además una oportunidad para la generación de puestos de trabajo durante las obras En el plazo de un mes, esperemos que menos desde que firme yo la resolución de adjudicación pues empezarían la obra del carril bici tanto del urbano de Ueda como el interurbano hacia Baeza ya sabéis que sería una comunidad importante para los vecinos y vecinas de Ueda o de Baeza y para los visitantes que trasladarse en bici de una ciudad a otra donde en el intermedio pues va a haber un área de descanso con árboles y también con bancos por lo tanto yo creo que apostamos en este caso también por que Ueda tenga cada vez más servicios en el aspecto este ya que otras ciudades importantes como la capital no han querido el carril bici a Ueda le viene bien se van a crear alrededor de 20 puestos de trabajo que son eventuales pero son puestos de trabajo con lo que está cayendo ahora mismo y yo creo que Ueda se lo merece además unos trabajos que la Consejería de Fomento y Viviendas a cualicitación pública por dos millones y medio de euros y que cuentan con un plazo de ejecución de unos cinco meses financiados por fondos FEDER como obras complementarias se llevarán a cabo también restauración paisajística en el tramo existente entre Ueda y Baeza con la instalación de árboles en la cara sur de la vía para dar sombra en el recorrido además de la construcción de un área de descanso con bancos y aparcamientos junto al centro de conservación de carreteras de la zona Más obras en otro punto de nuestra tierra el Ayuntamiento de La Iruela acomete las obras de emergencia para consolidar el desprendimiento que este pasado invierno estuvo a punto de llevarse por delante las instalaciones deportivas del municipio sobre todo resultó especialmente perjudicada la pista de tenis de reciente construcción En el municipio de La Iruela se ejecutan las obras de emergencia en las instalaciones deportivas que sufrieron los rigores del pasado invierno con los corrimientos de terreno como consecuencia de las abundantes lluvias Estas dejaron prácticamente destrozada la pista de tenis Los trabajos consisten en la construcción de muros de contención o escolleras que aseguren la integridad tanto del campo de fútbol como de la pista de tenis Las obras que se ejecutan en las instalaciones deportivas pasan por acondicionar la pista de tenis y el campo de fútbol que quedaron prácticamente destrozados en este complejo deportivo La solución que se ejecuta pasa por la consolidación del terreno a través de muros de escollera y la colocación de una nueva red de drenaje para la evacuación de aguas Las obras incluyen también la construcción de una nueva solería y pavimentación en la pista de tenis Además, en el campo de fútbol se extenderá una nueva solera de hormigón y se colocará césped artificial así como un nuevo sistema de riego Las obras están siendo financiadas por la Diputación Provincial y cuentan con una inversión de 140.000 euros Página cultural cartel de lujo para la presente edición del Festival Un Mar de Canciones que acoge Torre Perogil del 3 al 5 de julio Jorge Drexler Rozalén El Canca Mundo Chillón Los Sabineros y Jesús Gracias de Nada estarán en nuestra tierra junto al humor el arte y la solidaridad Un evento destacado del que ya se avanzaron algunas pinceladas junto al resto de festivales que conforman la propuesta Escapate a Jaén en julio de la Diputación Provincial y que hoy se ha presentado de forma oficial en la capital Considerado el mayor festival de la palabra en Andalucía acoge además la final del certamen de canción de autor que promueve la Junta desde el Instituto Andaluz de la Juventud El Paseo del Prado o la Casa de la Música serán algunos de los espacios torreños para las actividades complementarias que albergarán teatro, música, arte a través de estatuas humanas y performance y mucho humor en el anfiteatro de la carrera Tampoco falta el plano solidario con la campaña Apadrina un instrumento con la que desde dos euros se puede colaborar con la Escuela de Música Un Mar de Canciones en Nicaragua Regresamos tras la pausa lo hacemos ya con otros asuntos La Unión de Cofradías de Semana Santa cierra curso en Úbeda En las últimas horas se celebraba pleno para poner punto y final una sesión en la que se informaba de la prórroga de un año del contrato de la Casa de Cofradías y en la que se agradeció la labor realizada por el hasta ahora arcipreste de la ciudad Juan Ignacio Damas También la Unión de Cofradías de Semana Santa pone el punto y final al curso 2013-2014 Ayer se hacía oficial una vez celebrado el corpus El balance que se hace desde la Unión es positivo porque el trabajo ha sido intenso de todas las Cofradías de Semana Santa Concluye el curso con algunas dudas despejadas como el caso de la Casa de Cofradías donde tiene su sede la Unión Finalmente el propietario prorroga el contrato un año más y eso es un respiro Por otra parte el próximo curso será electoral dentro de la Unión concluyen los seis años de mandato del presidente José Ramón López Agulló pero tiene derecho por la erección canónica tres años más según cuenta no ha decidido si se presentará o no estaremos pendientes Por otra parte y dado que se marcha el arcipreste de la ciudad Juan Ignacio Damas aprovechan en este final de curso para darle las gracias por todo el trabajo realizado y fuerte ovación y ahora pues se abre un nuevo escenario con nuevos sacerdotes como Juan Raya y Alfonso Garzón a los que desde la Unión les dan la bienvenida Gestos solidarios en Úbeda el restaurante Al Andalus acogía en las últimas horas un taller de restauración destinado a familias en situación de desempleo o riesgo de exclusión social Un taller de formación de protocolo y elaboración de postres que impartía esta empresa un proyecto que organiza y coordina la Fundación Proyecto Don Bosco su objetivo es trabajar con familias en desempleo o riesgo de exclusión social y que financia la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales desde el restaurante han querido colaborar cediendo sus instalaciones y compartiendo conocimiento así lo contaba Silvia Sánchez responsable del restaurante Hacemos un taller de cocina en el que se garantiza la comida a la familia durante toda la semana pero la comida la hacen ellos y se la llevan a casa y luego tenemos talleres paralelos de formación entre otros este que es una colaboración solidaria que hace esta entidad el restaurante Al Andalus al igual que otras entidades han hecho también con nosotros y bueno pues se basa en un taller de repostería y de protocolo en el que ellos voluntariamente van a enseñar a la familia unas cuantas recetas y unas nociones de protocolo en restaurante Un taller que se enmarca dentro de una extensa red de colaboración solidaria que desde el municipio de Úbeda se está llevando a cabo por parte de instituciones públicas y privadas La segunda edición del Cine Fan Festival de Úbeda que se celebrará del 17 al 20 de julio sigue sumando invitados de calado este año la temática que abordará el evento será la presencia de los malos del cine la figura del antagonista y uno de los grandes Paul Freeman también estará en la ciudad Patrimonio Se trata de uno de los actores británicos más versátiles cuya oscura belleza su hipnotismo y su talento lo han convertido en uno de los villanos más conocidos del mundo del cine empezó trabajando en la publicidad y como profesor dedicando su tiempo libre en un grupo de teatro de aficionados y terminó siendo un profesional del teatro muy conocido en Escocia e Inglaterra trabajando en el teatro nacional y en series de televisión como Falcon Crest se dio a conocer al mundo de la mano de Steven Spielberg en la película de Indiana Jones en busca del arca perdida en la que interpretó el papel del malvado arqueólogo Belloc ha participado en multitud de películas y series en las que ha compartido carteles con actores como Michael Caine James Purfoy Harrison Ford o Michael Fassbender y ha trabajado con directores como Steven Spielberg o Neil Marshall el paso de Paul Freeman por el festival sigue marcando la altura de este evento por el que ya pasaron el año pasado actores como Julian Glover o Ramón Langa y directores de cine como Carlos Hill con Paul Freeman se cierra el cartel de invitados uniéndose a los ya anunciados Paul Blake David Browse y Peter Roy nueva obra de teatro que pone en escena el grupo Maranata y que versa sobre la violencia machista mañana por la tarde se estrena en Jaén bajo la dirección de Ramón Molina mañana se estrena en el teatro Onda Arimelia de Jaén la última obra del escritor y dramaturgo uvetense Ramón Molina titulada Malos tratos con esta obra Ramón Molina vuelve a dejar claro y patente su compromiso social y en este caso con un asunto tan preocupante como es el maltrato a las mujeres de ahí que haya escrito esta obra en dos actos que mueve conciencia se invita a la reflexión indica aunque también especifica que la obra está abierta es decir que no todo es lo que parece hay sorpresas al final de dicha obra pero a lo largo de los dos actos la obra muestra la cruda realidad de los malos tratos ya está todo preparado y los beneficios que se obtengan se destinarán a la restauración de las imágenes del Calvario de Jaén una obra de teatro que nace con vocación de representarse en todos aquellos lugares que así lo soliciten y así lo pone de manifiesto Ramón Molina a quien la escuchamos una obra que mueve conciencia que hace reflexionar al espectador que vea realmente la tragedia que esto significa como la mujer se ve cada vez más abandonada se ve más arrancada de su propia conciencia de su propio yo donde se ve cada vez más humillada y al final pues acaba abocada a la desesperación y a la muerte y bueno pero siempre la obra pretende que al final pues el guión cambie y brille la esperanza y a ver si el amor hacemos que triunfe pese a todo es difícil pero bueno Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocina el tiempo martes que se marcha dejándonos cielos nubosos con predominios de nubes medias y altas y algún chubasco reemitiendo al final del día temperaturas mínimas sin cambios con 15 grados y máximas que también llegaron en moderado descenso con 22 grados en el mercurio vientos que fueron de componente oeste flojos para mañana miércoles previsión de cielos con nubes bajas matinales sin nubosidad de evolución por la tarde en las sierras la agencia estatal de meteorología nos habla de posibilidad de chubascos débiles más probables e intensos en las sierras orientales temperaturas mínimas sin cambios con 15 grados y máximas en ligero ascenso hasta los 24 los vientos esperan de componente oeste flojos a moderados nos vamos nos marchamos hoy con las imágenes de nuevos protagonistas los pequeños de la casa niños y niñas que se despiden estos días del curso lectivo con actuaciones y espectáculos de todo tipo música y colorido en el colegio de la milagrosa para nuestra contraportada de hoy gracias por estar y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!